Obviamente el taradito de Mirai Nikki no podía faltar en un top así Yo Mirai Nikki me la vi ya hace como 4 años Y la verdad que no fue una serie que me gustara mucho De hecho, no me gustó nada Porque es una serie con mensajes de mierda Unos personajes de mierda Y con buenas ideas que la terminan usando como la mierda